¿Cómo se siente la positiva aire desde San Pedro hasta Tacama? Me despierto en la mañana y siento esa vibración Que los motivos hoy nos llaman mientras brilla nuestro sol Que las murallas son mentales mientras respiro amor Y de buscar en todas partes esa bella creación Y trajemos cancha para compartir Y trajemos cancha para fluir Y trajemos cancha para compartir Y trajemos cancha para fluir Liber esas cadenas es tu limitación El de no hacer lo que quieras con buena intención Ayuda a nuestra tierra de tanta destrucción Y camina por la esfera en liberación Y trajemos cancha para fluir Y trajemos cancha para fluir Y trajemos cancha para compartir Y trajemos cancha para fluir Y trajemos cancha con buenaIVE Yeah, cielo ¿Cómo se siente la energía positiva? San Pedro de Atacama dice Arriba, arriba Original, díselo Te invito de la planta, hierba medicina No pierdas el tiempo, dale prende, ánima Vivir este encuentro tuyo encendiendo el fuego Ven y disfrutamos de lo que estamos dispuestos Dale y enciende, dale y enciende Dale y enciende, dale y enciende Que esto nos sorprende, que esto aquí se prende Esta sensación que no se vuelve como locos Uh, muy buen ambiente Entre humo y buen ambiente Entre humo y buen ambiente Entre humo y buen ambiente Yes I am Yes I Yes I Original One more . . . C'est lo Yes, I am ¡Muchas gracias!